Oye, fíjate, Miguel Palo, que ya tiene mucho tiempo que no le escribo a los famosos. ¿Verdad? ¿Qué tal si les escribo? Sí, sí. Vamos a esto que se llama Fan Mail. Bueno, aquí en Fan Mail es donde me gusta escribirle a los famosos, pues para saludarlos o nada más para darles consejos. Y vamos con la primera, le voy a escribir, ay, a la grande. A Carmen Salinas. No seas pendejo, Ariana Grande, Villalpando. Pensé que de edad, ¿verdad? Querida Ariana Grande, supe que sufriste bullying de tus fans porque te tatuaste en la palma de tu mano siete anillos en idioma japonés. Pero te terminaron tatuando por error barbecue grill. Como me caes muy bien, mejor tatuate en la mano unas papitas y unas jícamas con chile. Porque ya te agarraron de botana. ¿Sabes qué? A la hermana de Thalía, a Laura Zapata. A Laura Zapata. Mi querida Laura, me enteré que cuando te preguntaron sobre la mexicana nominada al Oscar Yalit Zaparicio, dijiste que la suerte de la fea a la bonita le vale gorro. Como te quiero, te digo que tienes mucha razón. Pues a Yalit Zaparicio le vale gorro como te vaya. ¡Tómela, por envidiosa! Sí, hombre. Laura nunca ha estado ahí. No, ni estará. ¿A quién? ¿A quién? Ah, ¿y sabes a quién? A la leyenda. ¿A la leyenda? ¿Cuál? A John Legend. Oh, sí. Mi querido John, dices que a pesar de tener piscina, apenas estás aprendiendo a nadar. Quiero decirte que es mejor que aprendas a nadar para que no te pase como a otros cantantes, güey. ¿A qué? Sí, que terminan ahogados en el alcohol. Uy, a mi nueva amiga. Uy, África Zavala. Ay, que estuvo aquí. Sí, bomboncillito. Nos hicimos y me dio su mail. ¿A poco? Mi hermosa y querida África. Supe que ya tienes un nuevo amor y que dejaste atrás a tu ex, Eduardo Yañez. Como te quiero, te digo que qué bueno, porque con él te iba a ir de la cachetada. No me falta el respeto, ¿eh? ¿Te acuerdas? Uy, ¿sabes a quién a Salmita Hayek, mi comadre? Uy, mi vida. Amiga Salmita, vi que en unas fotos de Instagram muestras con orgullo tus canas. Como me caes bien, te quiero decir que en lugar de que las estés enseñando, mejor hay que echarnos una canita al aire. Ah, 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 pues al potrillo, güey. Ándale. Mi querido potrillo Alejandro Fernández, me enteré que borracho te caíste en un palenque. Como soy tu amigo y te quiero, te voy a recomendar que si vas a un palenque, tomas solamente tequila derecho. Pues ya me dijeron que a mitad del palenque te gusta chupar anís. ¿Sabes quién? A Mauricio Islas y a Sabina Musiel. Ah, sí. Querido Mauricio y Sabina, me han platicado que últimamente se la pasan en la parranda y en la fiesta. Ojo. Bailan hasta la mañana y se amanecen con toda la gente. Como soy su amigo, les voy a dar un consejo. Bajen a la fiesta porque no se ven bien. Sí. No, es que la verdad, o sea, son bien bachangueros. Son de los que invitas a tu casa y no se van hasta la mañana. O sea, hasta les dicen, oye, ya váyase, por favor, vean la hora que son y ustedes siguen aquí en la casa. Yo, mira, si yo tuviera a Mauricio y a Sabina, ¿sabes qué? Yo les diría, no los voy a invitar nunca a mi casa. ¡Ey! A ver, ¿qué tienes que decir? Si le vas a decir, le vas a ir de frente. ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Bien!